Bueno gente, para el grupo de que lo conforme el Bayern El Atlético de Madrid El... ¿Estás listo? Atención, el siguiente video posee contenido no apto para menores, pulpines, riperos y salados Si posees alguna de estas virtudes, se recomienda no ver el video Discreción ante todo Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí otra vez en el canal de Game Over Trayéndoles un video donde analizamos los cuatro primeros grupos de la Champions League Así es, los otros cuatro vamos a estar analizándolos en un video próximo Que va a ser su video en estos días En ese video vamos a hablar exactamente, solamente de los grupos A, B, C y D Bueno gente, sin más que decir, comencemos Bueno gente, hablemos del grupo A que está conformado por el PSG El Arsenal El Basel Y el Ludo Gres Así es gente, en este caso los dos favoritos se puede decir que es el Arsenal con el PSG Ya que el PSG siempre arma su plantilla Más que nada pensando en la Champions Ya que la Liga 1 de Francia prácticamente siempre son los favoritos y siempre la tienen ganada Sí, así es, recordemos en la Liga pasada también que el PSG a pesar de estar con el Madrid no tuvo tantos problemas así en pasar Es por ello que en este caso creo que el PSG se va a llevar el primer puesto seguido del Arsenal En este caso Aunque también el Basel siempre le puede dar pelea Así es, recordemos que el Arsenal es una masamurrencia Hay veces, hay veces el Arsenal se desinfla Pero pienso que pese a los problemas el Arsenal puede, aunque sea, obtener el segundo puesto Bueno gente, grupo D que lo conforma el Napoli El Besiktas Y el Benfica Y el Dinamo de Kiev Así es, en este caso los dos favoritos también se puede decir que es el Benfica con el Napoli A pesar de que el Napoli recién está entrando a la Champions Porque la vez pasada dentro de la Europa League Ahora el Napoli ha perdido a su delantero Higuaín Pero igual tiene una muy buena plantilla para aunque sea pasar de fase de grupos En este caso el favorito que diríamos que sería el Benfica El Benfica de Portugal Es por ello que primero en clasificación lo pondríamos al Benfica Con el seguido del Napoli en este caso Ya que aunque el Dinamo de Kiev igualmente ahí con el frío hace muy buenos partidos Así que esperemos todos, vamos a ver cómo van las primeras fechas Pero en este caso como les decimos el primero sería más recomendable el Benfica En el grupo C que lo conforma El Barcelona El City El Borussia Mönchengladbach O Mönchengladbach Y el Celtic Así es Para ese grupo, bueno El grupo de la muerte Es el grupo de la muerte Aunque el favorito de favoritos Es el Barça Para llevarse hasta la Champions Es el Barcelona Así es Pero también no olvidemos que el Manchester City viene de quedar en semifinales Se quedó en las semifinales en la temporada pasada En la Champions pasada Es por ello que además lo tiene ahora Guardiola a su mando A pesar de que el Mönchengladbach también le puede hacer un poco de guerra ahí Pero recordemos que Los dos favoritos siempre terminan siendo el Barcelona en este caso O el City O el City Por sus millones Además y por la cantidad de goles que meten en sí Es probable que no lo dejen pasar al Monchi por diferencia de goles Así es, con el transcurrido de las primeras fechas vamos a ver cómo Si es que les toca un partido entre ellos vamos a ver quién es el que manda realmente Así es Pero nuestro, bueno por lo menos mi favorito es el Barcelona Inclusive hasta para ganar la Champions Así es En este caso sí yo también creo que el Barça puede llevarse primero en el grupo Así es Bueno gente para el grupo D que lo conforma el Bayern El Atlético de Madrid El PSV de Holanda Y el Rostov O Rostov Bueno en este caso el favorito como vemos está entre el Bayern y el último finalista de la Champions Que es el Atlético de Madrid Los dos inclusive han estado en semifinales y bueno el Atlético ha estado en la final Así es Son ambos favoritos También el Atlético de Madrid que en la Champions League ya sabemos que tiene un muy buen desempeño Con el Cholo Simeone a la cabeza En este caso bueno yo creo que bueno ellos dos son los más probables a llevarse a pasar esta fase Y llegar a instancias finales Así es Pero yo creería que el Bayern tiene más posibilidades de llevarse en el primer puesto Y aquí si recordamos su último partido que fue con el Bremen que volvía el 6-0 Así es el Bayern ha empezado con muy buen pie la Bundesliga Así es además de llevarse un triunfo contra el Borussia Llevarse la Copa Exacto Y en este caso el Atlético viene de llevarse un empate sorpresivo con un equipo de segunda división Un equipo recién ascendido pero en la Champions League sabemos que muestran todo su poderío Además recordemos que tanto el Atlético de Madrid como el PSV ya se han enfrentado en la edición pasada de la Champions League Clasificando el Atlético de Madrid por penales Inclusive para mí ese fue uno de los partidos donde más sufrió porque clasificó solamente por penales En este caso creemos que esos dos son los mejores para llevarse a esta fase de grupos Así es Bueno gente hasta acá el video de hoy hemos hecho el análisis La primera parte La primera parte hemos hecho el análisis de los primeros cuatro grupos En días posteriores vamos a hacer el análisis de los otros cuatro Segundo Nos falta hablar del Real Madrid, de la Juve Así es en el caso también del grupo E que es el grupo en que cualquiera se lo puede llevar también Exacto Pero ya en unos días hablaremos de esos grupos No se olviden darle like a este video Suscribirse al canal Que es totalmente gratis además en Facebook nos encuentran como Game Over Seguimos en nuestra página en la cual siempre decimos cuando subimos un video O tal vez algunas que otras cositas más informaciones que les podemos dar Así es igualmente va a estar el link en la descripción de este video Nos vemos en unos días a menos que Estemos jugando Pokémon O estemos de webbing con el Kakashi Muchas gracias a toda la gente que nos apoya A los que no nos apoyan Sabemos que los van a apoyar en algún momento de la vida Así es gente Y bueno esténse atentos al canal para nuevo contenido Y se vienen algunas novedades Así es Muy pronto Pronto Así que estén atentos No se olviden Y es todo Chau chau Adiós Bueno gente El grupo D Conforme Bayern El Atlético de Madrid El PSB de Holanda Idiota El Á argentino Y es un montón de cosas de transporte Supongo que no nos apoya